Muy buenas chicos como están? Espero que bien. Hoy tendremos otro combate el cual será Sarah la chica que posee yo a Sonic contra Sonic el erizo azul mas rápido bueno empecemos. Era un día normal en el infierno de Sarah todo estaba tranquilo hasta que de repente a Nidel Mouse le empieza de doler un poco el cuerpo Sarah empieza de glitchearse y a descontrolar su cuerpo hasta que ve su brazo el cual se estaba volviendo color carne, Sarah de repente cierra sus ojos. Sonic se despierta y ve un mundo post apocalíptico a lo lejos ve a Tails pero al acercarse a él ve que Tails estaba sonriendo descontroladamente, Sonic decide irse a otro lado pero de repente se empieza de glitchear de nuevo Sonic pestañea y al abrir los ojos solo ve un lugar de oscuridad parecía una habitación pero no podía ver nada, Sonic de repente ve como una luz parparea a lo lejos haciendo la figura de una chica, Sonic se asusta y siente un golpe en la espalda. Al mirar ve a Sarah molesta, Sonic se levanta y hace una espinta solo para que Sarah lo pateara contra una pared. Sarah lo agarra de nuevo y lo empieza de golpear pero Sonic le da una patada y se logra liberar. Pero al ver Sarah había desaparecido, Sonic voltea y ve a Nidel Mouse el cual lo veía con una sonrisa maquia bélica, Sonic de repente saca una esmeralda y usa el Chaos Control. Después de eso Sonic aparece en Emerald Dicton y así que decide pasar el rato por ahí hasta que escucha que algo lo llama a lo lejos. Sonic se voltea y ve como su mundo se está glitcheando por culpa de Nidel Mouse que venía hacia la toda velocidad. Sonic corre y se esconde debajo del agua pero de repente Nidel Mouse lo agarra y lo tira contra una pared y ve como Nidel Mouse se glitcheaba cada vez más. Sonic se queda perplejo a tal impactante escena y decide irse. Sonic llega a Casino Night Zone y busca un lugar para esconderse pero es sorprendido por Sarah la cual lo agarra y empieza a asfixiarlo pero Sonic se libera y empieza a luchar contra Sarah. De repente Sarah lo agarra de la pierna y tira a Sonic contra el suelo haciendo que la cabeza de Sonic impactara contra el suelo. Después de eso Sarah procede a meterse dentro del cuerpo de Sonic solo para empezar a flotar y ver que la rodeaban unas extrañas esmeraldas de colores. Sarah de repente y de la nada es explosada del cuerpo del erizo solo para voltear y su cara ser iluminada por... ¡Ready anytime! Sara de repente es golpeada por Super Sonic. Sonic el cual la tira contra unas montañas. Sarah abre los ojos y es agarrada y tirada fuera de la pantalla por Super Sonic así dejando libre a las almas que Sarah había torturado tanto.